Ayer fue martes de Véndeme tu Idea en Hechos Noche y ahí tuvimos a nuestro cuarto emprendedor que participa para ser apoyado por las instituciones más importantes en temas de emprendimiento y pueda llevar a flote su empresa. Pues miren, ayer presentamos a Anselmo, él es un matemático, fíjense que, y bueno, todos sabemos, ¿no? Las matemáticas son una de las materias más difíciles de entender, por ello un poblano, él ha ideado una manera de aprender jugando. Anselmo es un maestro emprendedor y maestro en matemáticas. Consciente de lo difícil que es para los pequeños esta materia, desarrolló un juego llamado Fractionary, con el que los menores pueden aprender jugando. Que es desde las fracciones cuando los estudiantes empiezan a tener serios problemas con las matemáticas. La segunda razón es que como matemático tuve la oportunidad de estar trabajando en una compañía aseguradora y pues ahí me empapé del ambiente empresarial, me di cuenta que también es interesante. Y bueno, la tercera razón, la educación es una oportunidad, que no hay que verla como un problema. Este proyecto le llevó a Anselmo más de dos años a hacerlo realidad. Al momento de emprenderlo, se encontró con piedras en el camino. ¿Cómo identificar su mercado? Darme cuenta, pues, quiénes realmente valoran este proyecto. Y pues bueno, yo me di cuenta que son los padres de familia con hijos en secundaria y preparatoria. Todo esto me llevó primero a aprender otras habilidades técnicas, como marketing. Entonces, pues esta fue la última opción que intenté. Anselmo quiere que Fractionary no solo llegue a los hogares poblanos, es por ello que decidió presentarlo a Véndeme Tu Idea de Azteca Puebla. Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Esta experiencia, pues, además me permite estar en contacto con el público. Con imágenes de Albertico Hernández, Monserrat Napedo, Azteca Noticias. Ya lo conociste un poquito mejor, ¿quién es Anselmo Sánchez Titla? Ahora vamos a ver cómo le fue anoche con los panelistas, veamos. Fractionary es un juego de mesa que le permite a los estudiantes de secundaria y preparatoria aprender desde fracciones hasta álgebra en 12 días o menos, y sin sentir que están estudiando. Además del juego de mesa como herramienta educativa, también estamos ofreciendo un curso-taller de matemáticas de 12 días, dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria. Este curso-taller de matemáticas es único en el sentido de que es 100% práctico. ¿Cuál es la ventaja competitiva de tu producto contra otros similares? Ok, bueno, básicamente la ventaja competitiva es fraccionar y como tal. Y con productos similares es porque aquí yo integro varios temas de matemáticas que en productos similares se ven por separado. Entonces, eso lo hace muy interesante. ¿Cómo piensas financiar tu proyecto? Ok, bueno, justo en este momento ya arranqué el proyecto, el mercado lo está aceptando, quiero participar en las convocatorias del INAD y en un mediano plazo pienso conseguir capital de riesgo para lanzar el proyecto a nivel nacional e incluso a nivel internacional. ¿Fraccionari sería una empresa monoproducto o pretendes incorporar algunos otros productos? Muy bien, sí, a largo plazo quiero seguir desarrollando herramientas que faciliten el aprendizaje de las matemáticas, tanto a nivel físico como a nivel electrónico. Sí, compro la idea, pero con un par de recomendaciones. La primera de ellas es una validación de mercado y la segunda una segmentación muy clara de este. Compro la idea, creo que necesitamos proyectos que apoyen a la educación en México y me parece que tu proyecto cumple con esa función. Me gustaría recomendarte por un lado que puedas ampliar tu portafolio de productos. En esta ocasión yo no compro la idea, creo que hace falta profundizar un poco más en el mercado. Así es como le fue a Anselmo Sánchez Titla, gracias por participar, estaremos en contacto con él para darle seguimiento a su proyecto y gracias por supuesto a los panelistas que están con nosotros cada martes, en este caso a José Carlos López, a Margarita Herrera y a Sergio Barceló. ¿Cómo viste Juan Carlos? Bueno, yo en primer lugar quiero recomendarle a nuestro auditorio que siga a Héctor Rodrigo Ortiz. Todos los días a las 10 de la noche con 50 minutos son las noticias de la noche. Es un segmento que le informa, pero que además le está presentando contenidos muy variados y muy interesantes. Y los martes le presenta este segmento, Véndeme Tu Idea. A lo largo de las semanas, 13 semanas, apenas vamos en qué semana Héctor. Van cuatro, faltan todavía nueve más. Bueno, le estamos presentando personas como Anselmo que tienen algún proyecto, que están emprendiendo algo con ese proyecto y panelistas especializados en el tema del emprendedurismo, evalúan, califican, valoran ese proyecto y compran o rechazan la idea. Por lo pronto, vaya, para los papás que tenemos hijos con problemas en matemáticas, puede sonar interesante la idea de Anselmo. Te voy a contactar a Anselmo para tus hijas si necesario. Te voy a contactar a Anselmo para tus hijas.